Un rato, un aplauso bien lindo a mamita bella María Y yo te pregunto, ¿Quién es tu amigo? Jesús Jesús, pues vamos a cantarle todo Es que tú eres más que un amigo Eres el aire que respiro Tienes la llave de mi corazón Y eres el centro de mi interior Donde tú estás no falta nada Eres el cielo de mis dos alas Eres la barca que me transporta Eres la rama que me soporta Dale un aplauso a Jesús que nos soporta cada día Nos levanta y nos fortalece ¿Por qué? Porque nos ama ¿Quién vive? Gloria a Jesús, que todo sea para su gloria Estamos alegres y gozosos Fuerte el aplauso para nuestro Dios Háselo con gozo Jesús Quiero decirte lo feliz que estoy Quiero que sepas que contenta estoy Quiero que sepan lo bueno que eres Tú da Alegría cuando hay tristeza Traes la luz donde hay tinieblas Tú cumples todo lo que prometes Dile conmigo al Señor Es que tú eres más que un amigo Eres el aire que respiro Tú tienes la llave de mi corazón Eres el centro de mi interior Donde tú estás no falta nada Eres el cielo de mis dos alas Eres la barca que nos transporta Eres la razón Eres la razón que no soporta Dile gracias Señor por salvar mi vida Jesús Quiero cantar lo que tú has hecho en mi vida Como ha sanado Como ha repuesto Aquel cansado corazón Dile al Señor Tú me da Tú me da Toda la paz Que necesito Jesús maestro Y Jesús vivo Eterno rey De mi corazón Vamos todos Es que tú eres más que un amigo Eres el aire Eres el aire Eres la llave de mi corazón Eres el centro de mi interior Donde tú estás no falta nada Eres el cielo de mis dos alas Tú eres la barca que nos transporta a todos Eres el centro de mi interior Donde tú estás no falta nada Como ha dicho y azul Es que tú eres más que un amigo Eres el aire Eres el centro de mi interior Eres la llave de mi corazón, eres el centro del tesoro Donde tú estás, no falta nada, eres el cielo de mis dos años Eres la marca que me transforma, eres la grama que no soporta Que se sienten el aplauso para Cristo, nuestro amado Salvador, que vive